muy buenas a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo retro en este caso este retro también está dedicado a unas criaturas ya hicimos el de critters y es el momento de hablar de los gremlins vamos a hablar como siempre de todo lo referente a los gremlins sus videojuegos películas si hay series su futuro y también he dedicado una parte bastante extensa a hablar sobre qué son los gremlins realmente de dónde vienen cómo nacen cómo se reproducen cuál es su etapa evolutiva y también he dedicado una sección a hablar de los gremlins nuevos que aparecen en la segunda entrega debido a esos experimentos que bueno pues esos líquidos experimentales que ellos toman y los hacen transformarse así que es un vídeo bastante completito sobre los gremlins creo que ha quedado bastante guay pero ya lo juzgaréis vosotros vamos con este retro sobre gremlins comenzamos a quien no conoce a estos personajes vamos a hablar un poquito de ellos y sobre todo dónde podemos encontrarlos que es un gremlin bueno todo comenzaría con el mod way un mod way es una pequeña criatura de oriente que fue descubierta por rand pletzer cuando visitaba una tienda de antigüedades de chinatown ahora bien sabemos en realidad qué es o qué son estos bichillos si nos vamos a la cultura china la palabra mod way significa diablo un concepto que el propio chris colombus define en su guión de gremlins pero en la novela de la película los mod way fueron creados en un planeta extraterrestre por un científico llamado mock turn men como el organismo supremo dóciles y adorables pequeñas bolas de pelo destinadas a promover la paz y la buena voluntad en toda la galaxia como embajadores de la armonía los mod way fueron creados para poder sobrevivir en casi todos los entornos y también para reproducirse con mucha facilidad tras su creación fueron enviados a tres planetas klm 6 en la cordillera de por asti clint a de big eyes pollux y el tercer planeta de minosan 6 7 6 7 2 la tierra sin embargo debido a varios errores de cálculo de mocturnen sólo uno de cada 10.000 mogwai resultó bueno y afectuoso la mayoría de los demás resultaron maliciosos y malvados gizmo por tanto es un mod way perfecto ya que es bien intencionado y dulce en la primera película el nieto del señor wing reveló que hay tres reglas muy importantes que cualquier persona que esté cuidando de un mod way debe conocer primero no lo coloques cerca de la luz especialmente la luz del sol ya que esto podría matarlos segundo nunca dejes que se moje con agua ni les des agua de beber ni bañarlo tercero no importa cuánto pida no importa cuánto llore nunca lo alimentes después de medianoche si un mod way se moja genera nuevos mod ways de su espalda pequeñas bolas de pelo que son aproximadamente del tamaño de una canica surgen de la espalda del mod way húmedo y luego las bolas de piel comienzan a crecer en tamaño antes de desplegarse en mod ways totalmente nuevos y completamente desarrollados según la novela el creador de la especie quería que los mod way pudieran reproducirse muy fácil y esto demuestra que ellos tienen una reproducción asexual la etapa capullo y gremlins son defectos no deseados de cuando se creó la especie mod way resultó que todos los atributos positivos pues también eran recesivos de un mod way pueden hacer otro o su peor versión el gremlin los gremlins son criaturas ficticias y desconocidas parecidas a reptiles que son los principales antagonistas de toda la franquicia de los gremlins hicieron su debut en la película gremlins del 84 y reaparecieron en su secuela gremlins 2 the new bats en el 90 también se basan en las criaturas con el mismo nombre del antiguo folklore inglés en ambas películas los gremlins tienen un líder que es más inteligente que todos los demás stripe es el líder de la primera película y aunque brian gremlin es el más inteligente mohawk es brevemente el líder de la segunda película antes de ser reemplazado por ese brian gremlin tras morir mohawk un gremlin por tanto es la última etapa del ciclo de la vida del mod way que va desde mogway capullo gremlin los gremlins se consideran un efecto secundario no deseado de cuando los mod ways se crearon son malvados más altos con aspecto más reptiliano y bastante más feos son digamos la contraparte malvada del mod way ahora que ya sabemos que son estas criaturas qué tal si vemos dónde aparecen su primera aparición fue en gremlins una película de terror y comedia de eeuu del 84 escrita por chris colombus y dirigida por joe dante la historia sigue a un joven que recibe como mascota a una extraña criatura llamada mogwai que luego genera otras criaturas que se transforman en pequeños destructivos y malvados monstruitos se basa en leyendas de criaturas traviesas folclóricas que causaron fallas gremlins en la royal air force británica desde la segunda guerra mundial la película está protagonizada por zack galligan y phoebe gates con howie mandel como la voz de gimbo el modo principal steven spielberg fue el productor ejecutivo de la película y fue producida por michael finnell y estrenada por warner bros gremlins opta por ser una comedia un poquito más negra equilibrada con un entorno navideño a pesar de ser un éxito comercial y de crítica la película fue fuertemente criticada por algunas de sus secuencias violentas en respuesta a esto spielberg sugirió que la asociación de clasificaciones modificará su sistema de clasificación lo que hizo a los dos meses posteriores del lanzamiento de la película otorgándole una calificación para mayores de 13 años la historia de gremlins fue concebida por chris colombus según explicó su inspiración venía de su palomar cuando por la noche sonaba como un pelotón de ratones y escucharlos deslizarse en la oscuridad era realmente espluznante la historia no estaba destinada a ser filmada hasta que steven spielberg se interesó en convertirla en una película como explicó a spielberg es una de las cosas más originales con las que se ha encontrado en muchos años y que por eso lo compró al igual que con los gremlins los modwise fueron recreados por el uso de títeres la banda sonora de la película fue compuesta por jerry goldsmith quien ganó un premio saturn a la mejor música financieramente gremlins fue un éxito producida con un presupuesto de 11 millones de dólares era más caro de lo que spielberg había planeado originalmente pero aún era relativamente barato para aquella época gremlins se estrenó en los cines norteamericanos el 8 de junio del 84 el mismo día que los cazafantasmas de iván reitman gremlins ocupó el segundo lugar con 12,5 millones de dólares en su primer fin de semana 1.100.000 menos que ghostbusters al final de sus proyecciones en eeuu el 29 de noviembre había recaudado 148 millones a nivel nacional y esto la convirtió en la cuarta película más taquilla del año añadiendo 782 mil dólares de la taquilla internacional todo este éxito le valió para tener una segunda entrega aunque raro es que no hayan más películas ésta se tituló gremlins 2 the new bats y se estrenó en el año 1990 fue dirigida por Joe Dante y escrita por Charles Haas con diseños de criaturas de Rick Baker Zach Galligan Phoebe Cates Dick Miller Jackie Joseph y Kelly Luke repiten sus papeles de la primera película los nuevos miembros del elenco incluyen a John Glover Robert Prosky Avilan Morris Robert Picardo y Christopher Lee además la película presenta a Tony Randall dando la voz a uno de los gremlins la historia continúa las aventuras de la criatura gizmo una vez más expresada por Howie Mandel que genera numerosos monstruitos pequeños cuando está mojado en la primera película la descendencia de gizmo arrasó una pequeña ciudad ficticia en gremlins 2 the new bats gizmo se multiplica dentro de un rascacielos en la ciudad de nueva york por lo tanto las nuevas criaturas representan una seria amenaza para la ciudad si pueden abandonar el edificio y gran parte de la historia involucra los esfuerzos de los personajes humanos para prevenir este desastre como la primera película gremlins 2 the new bats es una película de comedia de terror de acción real sin embargo dantes esforzó por llevar la secuela en nuevas direcciones anarquistas la película está destinada a ser más parecida a una caricatura y menos oscura que la original con violencia de payasadas por lo que la primera película recibió una calificación para mayores de 13 años también hay una serie de parodias de otras películas e historias incluida la propia gremlins como las películas de rambo el mago de oz maraton man y el fantasma de la ópera esta entrega presentó nuevos modcay y gremlins modificados científicamente hablemos un poco de estos los modcay que forman parte de new bats son mohan muchos creen que es una forma reencarnada de stripe de la primera entrega mohan que es blanco y negro con orejas grandes y puntiagudas y es el líder de la nueva hornada y también es el más cabrón del grupo fue el tercer mogwai engendrado del gizmo por lo cual es bastante extraño que sea su líder mohan realmente desprecia a gizmo y tiende a descargar su ira contra la pobre criatura a través de la violencia le pegó con un cable eléctrico le fotocopió rasgó su pelaje con melcro lo ató a la vía de un tren de juguete para que un tren de juguete lo invistiera mohan apareció por ver a vez como un gremlin atravesando una pantalla de ordenador y golpeando a un oficinista en la cara este ser mohan bebió suero de araña esto lo transformó en un híbrido de media araña gigante el spider mohan después de mutar atrapa con éxito a marla y a kate en una telaraña gigante justo cuando estaba a punto de matarlos a ambos izmo dispara a mohan una flecha de llamas quemando a despreciable criatura después de su fallecimiento brain toma su lugar como líder george es un mogwain malhumorado con mal genio también es el mayor por dos segundos es blanco y negro con orojas grandes y relucientes es bastante bajito pero tiene un liderazgo total sobre dafi y sobre lenny para compensar sus defectos es mucho más serio que los otros mogwain del grupo y se molesta visiblemente cuando no siguen sus órdenes él permite que mohan y lenny coman primero posiblemente lo que signifique que fue uno de los últimos del grupo en ingresar a su etapa capullo como gremlin george era incluso más malo del habitual tenía los ojos rojos y llevaba un puro su última aparición fue cuando fue frito por el electric gremlin lenny es el segundo más viejo por dos segundos lenny no es muy inteligente en comparación con los otros dos lenny tiene dos dientes de leche es marrón blanco y negro con dos orejas largas y caídas y es muy alto y fuerte en comparación con los demás y tiene una risa tonta es un cobarde y siempre va con george como gremlin todavía tiene sus dientes salidos y una risa tonta pero sabe que debe defenderse un poquito más apareció por primera vez como gremlin en el televisor con un delantal y un grupo de chef y muere junto a dafi y george dafi es es el tonto del grupo siempre hay uno es el más joven y el más infantil este color naranja y blanco con manchas negras con un mechón de pelo y orejas grandes dafi también parece ser el único miembro del grupo que no odia gizmo ya que no participó nunca en agredirlo con los demás en lugar de ir al restaurante dafi se queda en la oficina jugando con el equipo de pintura billy envió a keith a recoger a gizmo pero con gizmo en las rejillas de ventilación se lleva a dafi por error a casa pronto se enteran e intentan atrapar a los demás usando a dafi pero él se escapa y come algo como gremlin dafi todavía tiene un mechón de pelo ojos que le dan vueltas y un sentido de humor negro y enfermizo bueno bastante loco se lo ve por primera vez como un gremlin en un televisor en una olla de fideos es asesinado después de mojarse y electrocutarse con el resto de la orden de los gremlins por el eléctrico gremlin hubieron tres personajes más que se quedaron fuera de la película pero que gracias a neka podemos saber cómo iban a ser estos fueron penny de color blanco y gris duwa muy similar a gizmo y brownie de diferentes tonos de marrón y negro estos tres fueron eliminados finalmente de la segunda película además del mohawk araña o el spider mohawk tenemos otros muchos gremlins que acabaron mutados así que vamos a ver cuáles serán tenemos el gremlin vegetal que es un gremlin que se convierte en una criatura hecha de vegetación viva el gremlin eléctrico que bebe un suero que lo convierte en energía pura el gremlin cerebro que bebe un suero que aumenta su inteligencia y le da una voz humana fue el líder de todos tras la muerte de spider mohan después tenemos el gremlin murciélago que es una criatura que muta en un murciélago el gremlin cerebro le inyecta además un bloqueador solar por lo que lo convierte en el que ha visto el sol y después tenemos gremlin phantom que tiene ácido salpicado en la cara y oculta sus cicatrices faciales detrás de una máscara como si fuera el fantasma de la ópera y tenemos a greta un gremlin que bebe un suero y se convierte en un gremlin de aspecto femenino la pesadilla de muchos hombres al igual que en la primera película la música de gremlins 2 the new batch fue compuesta y dirigida por jerry goldsmite fue otro éxito comercial y en críticas tanto de público como de críticos profesionales resulta extraño que no tengamos más entregas de ellos aunque siempre se ha rumoreado una tercera entrega lo último que sabemos de manos de colombus en una revista del 2017 comentó que su guión era retorcido y oscuro y que exploraba la idea que ha estado en mente de muchos de los fanáticos durante mucho tiempo si todos los gremlins provienen de mojar a gizmo y alimentar a su descendencia mogwai después de la medianoche debería gizmo ser eliminado veremos a ver qué pasa no obstante aunque el regreso de estos personajes a la gran pantalla todavía están pañales en 2021 podremos verlos en la serie de televisión se trata de gremlins secrets of the mogwai es una próxima serie de televisión animada que se lanzará en el nuevo servicio de transmisión de warrior media hbo max la serie constará en principio de 10 episodios y servirá como una precuela de la película del 84 gremlins ambientada en la década de 1920 en shangai los secretos de los mogwai contará la historia de como sam wing de 10 años conoció al joven mogwai llamado gizmo será escrita y producida por chet zum daryl frank justin falvey sam register y brendan ha se desempeñan también como productores ejecutivos el guión fue adaptado en una novelización por job skip publicado por abon books en junio del 84 la novela ofreció un origen para mogwai los gremlins como prólogo algo que hemos comentado al inicio de este vídeo también hubo libros para niños como gremlins 2 the new batch movie storybook de michael titelbaum publicado por golden craft en diciembre del 90 little golden books publicó gremlins 2 the new batch gizmo to the rescue en julio del 90 se han producido varios videojuegos con licencia oficial basados en la película uno de los primeros fue gremlins un videojuego de 1984 desarrollado y publicado por atari para el sistema atari 2600 es una especie de adaptación de la película de 1984 gremlins atari después lanzó otro juego bastante diferente basado en la película para el atari 5200 el de 2600 consta de dos pantallas jugables y puede ser jugado por un jugador o dos alternando turnos la primera pantalla es similar al juego kaboom del 81 el jugador controla protagonista billy pelster quien corre de lado a lado por la pantalla atrapando a mogwai que caen para evitar que coman hamburguesas en la segunda pantalla similar a space invaders el jugador mueve a billy hacia delante y hacia atrás por la pantalla y dispara oleadas de gremlins descendientes gremlins de adventure en el momento del lanzamiento de la película se lanzó un juego de ficción interactivo basado en escenas de la peli titulado gremlins de adventure en el 85 para varios ordenadores incluidos a con electrón bbc micro comodores 64 y zx espectro el juego fue escrito por brian howard para alberto un soft y estaba basado en texto con ilustraciones a todo color en algunos formatos un videojuego de plataforma desarrollado y publicado por sunsoft para los sistemas de videojuegos nintendo entertainment system y game boy en los 90 el juego fue lanzado junto con la película de warner bros y amblin la empresa española topo soft y movie time desarrolló un side scrolling en el juego de la nintendo que es el que yo tenía el jugador controla gizmo a través de varios niveles en el edificio armado con armas que van desde el super tomate modificado genéticamente en el laboratorio hasta el arco que dispara cerillas en las secciones posteriores el objetivo del juego es llegar al centro del control de gremlins para acabar con todos los gremlins que están dentro la versión de game boy era en desplazamiento lateral que también incluía gizmo este juego me lo compraron mis padres cuando era pequeño para la nintendo y sinceramente me encanta me lo pasaba pipa con él es un juego de game boy color lanzado en 2001 por un desarrollador de juegos ya desaparecido lsp este juego te hace jugar como gizmo o strike tratando de reunir una cantidad específica de objetos para la siguiente etapa la jugabilidad de gizmo gira en torno a ti recolectando una cierta cantidad de gafas de sol en cada nivel y es vos enfrenta gremlins en todos los niveles y gizmo puede matar a los gremlins usando su cámara para flashear los y matarlos el modo de juego de strike consiste en tirar todos los focos y recoger todas las botellas de cada nivel gremlins stripe versus gizmo fue un videojuego para game boy advance basado libremente en las películas de gremlins fue lanzado en 2002 y el jugador puede jugar como gizmo o como strike mientras uno intenta frustrar los planes del otro en la historia de gizmo el lindo mug white tiene que evitar que strike arruina la navidad de kingston falls recuperando todos los regalos que strike ha robado gizmo usa una linterna para matar gremlins después de rodar en una bola y debilitar a los gremlins también debe destruir a los gremlins que se interpongan en su camino en la historia de strike se le ocurre un plan para destruir a su enemigo mortal gizmo y destruir a los motways si juegas como gizmo todos los enemigos son gremlins genéricos y si juegas como strike el jugador luchará contra motways genéricos entre 2002 y 2003 lsp light and shadow productions estaba desarrollando un juego de gremlins que se lanzaría para los sistemas de videojuegos ps2 y gamecube no se sabe mucho al respecto sin embargo parecía ser un shooter en tercera persona en el que podrías estar en el equipo gremlins o el equipo motway fue cancelado antes de que estuviese terminado es por eso que lo vamos a llamar gremlins del juego perdido gizmo the game es un videojuego basado en las películas de gremlins exclusivo de norteamérica es un juego en el que puedes cuidar a tu propia mascota en este caso un motway el personaje principal es gizmo que hace varias apariciones a lo largo del juego se podía jugar en nintendo wii nintendo ds xbox live arcade y playstation network aunque las versiones de xbox y play nunca se lanzaron las características del juego incluyen poder alimentar a tu motway que eso sólo podía ocurrir en la versión de nintendo ds podrías vestirlos dejarles bailar y hacerles que hagan ejercicio este es el primer videojuego de gremlins que no incluye ningún gremlin este también puede haber sido una forma de ver si una tercera película de gremlins atraería a un público más joven que esté interesado en comprar este juego un paquete de equipo gremlins fue lanzado para lego dimensions el 18 de noviembre del 2016 el paquete incluye minifiguras de gizmo y stripe una cámara polaroid construible y un auto rc y otorga acceso a adventure world y battle arena basados en la película howie mandel y frank welker repiten sus respectivos papeles como gizmo y stripe mientras que phoebe cage hoy axton y francis lee mccain repiten como personajes no jugables kate berringen randall pletzer y lynn pletzer respectivamente sobra decir que comercialmente ha dado mucho de sí tenemos réplicas de los modwai de los gremlins funkos camisetas otras figuras y un larguísimo etcétera y hasta que llegamos hoy este ha sido mi repaso a la saga de gremlins no sólo a la saga sino también hemos explicado un poquito qué son estas criaturitas y yo creo que que ha quedado un vídeo bastante guay ahora dejarme en comentarios que opináis sobre la saga de los gremlins se os gusta gizmo si no yo como sabéis tengo a gizmo ni ya ya moja creo que los tengo ahí arriba darme un momentito a veréis si aquí está veis ahí está el mismo bailarín que es este de aquí y luego está el moja y me gustaría tener los otros porque me gustan bastante tanto dafi como todos pero no los he podido conseguir y algún día espero tener un gremlin pero ya veremos qué monos son pues con estos dos me despido y nada muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de la y comparte suscríbete y da la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós en el próximo vídeo Gracias.